¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Allá! Yo, 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 yo ¡Echa la rocha, plata, brocha! Olentala, arroz, amareta la brocha Tengo pensado a redoblar mi voz ¡Escucha! ¡Oi, oi, por primera vez comprendí lo que decía! Le decía la que dijo, vamos anímate y llama Ama a quien te ama, pero todos los problemas se resuelven en la cama Y no te olvides de cuando eras niño Y no te olvides de la paliza a Jorginho En aquel lugar donde todo es luz, fiesta, emoción y neón Donde todo es moda Y aunque ya no me desincomoda Tengo malas noticias para ellos mi amor Y es que el señor que todo lo ve del otro lado Tiene un sillón calentito para que sean juzgados Ahí chiquilines, la pregunta es ¿Vos qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando seas acusado? Por haber contado a tu hermano, a tu hijo adorado No le dimas la baratuna Pero no alcanzará Porque aunque sea tarde la justicia ¡Llegará, llegará, llegará, llegará! ¡Chop, chop, 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 chop! ¡Ella derrocha, plata, rocha! Molinda la rubia, molinda la morocha Tengo pensado redoblar mi voz Escucha, escucha ¡Ella derrocha, plata, rocha! Molinda la rubia, molinda la morocha Tengo pensado a redoblar mi voz Escucha Ya viste que bien se siente Comerando tu mente Como pica la serpiente y duele Duele saber que pensar global, resistir local Resulta ser una modalidad para poder estar En este lugar, en donde ya no crecen las flores Ven a los hombres emanados con los trabos de colores No sé qué esperar de quién, ni de quién esperar qué Parecería que el embrujo hizo su efecto otra vez Un lobo, un lobo para amar a quien amas Un lobo para odiar a quien odias Y es con sangre que se escriben los renglones de tu historia Hijo de puta, ¡vámonosotros! ¿Qué van a hacer cuando seas apuntado? Por haber golpeado a tu hermano, a tu hijo adorado Como le diman, voy a lavar tus manos, pero no alcanzará Este hombre sea tarde la justicia ¡Llegará! 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 ¡PAULO! ¡Llegará! 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 ¡Llegará Mucho amor, mucho amor, mucho cariño Y mucho respeto entre nosotros O lo hacemos nosotros o no lo hace nadie No se compra hechos, se hace entre nosotros Mucho respeto, muchísimo Gracias por ver el video